Acérquese, acérquese. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa, ven, Santo Espíritu de Dios. Es el lugar de San Mito, ahí está el Espíritu Santo por un chorro, díganlo con fe. Ven, Santo Espíritu de Dios. Y como un río, lávanos, y con tu fuego, quemanos, y con María. Ven, Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu de Dios. Solamente le voy a decir unas palabritas en este lugar tan increíble, en esta cueva tan impactante donde empezó todo el Espíritu de San Benito. Bueno, les quiero hacer una pequeña reflexión. Increíble, todo el cristianismo empieza en una cueva, y empieza con unos jóvenes. La Virgen María, que era una joven, entre los 15, 17 años. San José, que dicen que estaba entre los 28, 30 años. San José no era un viejo como lo pintan algunas tradiciones, ¿no? San José aún estaba muy joven. Y con un niño. Esto va a ser, esta cueva de acá, increíblemente, también es una cueva. Y también surge nuevamente la iglesia, que se pensaba que estaba muerta, con un joven. Con un joven. En el siglo IV, llega la caída del Imperio Romano de Occidente. Entran los bárbaros, y los bárbaros empiezan a dañar todo el cristianismo. Entre el espíritu del mundo, que nosotros conocemos, y ahí llega nuevamente la prostitución, la lucuria. Llega nuevamente el alcohol. Los bárbaros llegan con todos los pecados, y empiezan a seducir a todos los jóvenes. Porque Satanás le tiene miedo a los jóvenes, por eso trata de seducirlos. Entonces, San Benito va a ir a Roma, donde estuvimos, y va a ir a estudiar, porque todas las familias adineradas estudiaban en Roma. Se va a ir a estudiar en Roma, y ve la situación tan increíblemente dañada en Roma. Ve los jóvenes tan perdidos, que él dice, yo acá no voy a resistir. Y sale desde Roma, pues mire qué bus, ¿nos demoramos cuánto? Una hora y media. Se vino caminando por todo esto, hasta que encontró este huequito. Encontró este huequito. Lo más alejado. Lo más alejado. Y un joven, nuevamente, alejado, va a cambiar el mundo, y va a conquistar con su fuerza a todos estos bárbaros. Este hombre va a cambiar todo lo que trajeron ellos a punta de oración y a punta de amor. La fuerza del Evangelio en un joven. Por eso el joven es tan atacado. Un joven convertido es un terror para el demonio. Es un terror. ¿Cuántos años tenía San Benito cuando se metió allá? Dieciséis. Dieciséis, diecisiete años. A ver, ¿quiénes tienen acá? Dieciséis años. Levanten la mano. Doblados. Miren lo que Dios puede hacer como un joven. Y de acá nos vamos a ir para Asís y joven Francisco. Y la joven Clara también, en un momento muy difícil para la iglesia, van a cambiar todo Occidente. Tanto que vamos a ir a un lugar que va a ser conocido como los cielos franciscanos y las nubes clarizas. Que fue tan potente, tan potente su oración que cambiaron el mundo. San Benito era increíble como peleaba contra el demonio. Era increíble las veces que lo intentaron matar. Es increíble porque... ¿Vieron el cuadro con el garrote en la mano? No, no, no. Porque él tenía la capacidad de ver los espíritus. Y le aterriaba la pereza. Entonces, una vez, no le creían. Y había un monje que se dormía en la oración. Eso para todos los que se van a dormir en el rosario ahorita cuando vamos para Asís. Ya saben que doña Claudia va a tener un garrote para todo el que suba. Entonces, no le creían. Y había un monje que se dormía. Y se dormía. Y se dormía. Y se dormía. Entonces, el abad de ese monasterio le dice a San Benito, venga, ¿yo qué hago con este monje que se duerme? Entonces, San Benito le dijo, espérate que llegue. Y le dio una bendición al abad. ¿Se acuerdan que San Felipe Neri, donde estuvimos, había muchas gafitas? Gafitas, que decían que él le daba gafitas a las personas para que le dieran el pecado. Pues, San Benito dio una bendición. Y este monje va a llegar y va a quedar impactado porque cuando ve llegar al monje que se dormía, le vio un demonio increíble que lo tenía abrazado. Entonces, San Benito con el garrote no le pegaba a los monjes, sino que espantaba al demonio de esos monjes perezosos. Porque él decía que la pereza era la madre de todos los vicios. De la pereza viene la lujuria. Por eso es que ustedes entienden que en los colegios de lazos ponemos tantas tareas. Porque tenemos un espíritu benedictino. ¿Cierto, muchachos? Ahora sí lo agradezco. Entonces, muchachos, para que no nos vamos de acá, para entender que los jóvenes pueden cambiar el mundo. Que un joven convertido, un joven orante, un joven que crea en el Señor, puede hacer cosas magníficas. Entonces, vamos a pedirle al Señor que a través de ustedes y a través de este lugar, bendiga a todos los jóvenes de los colegios de lazos de amor mariano. Y no solamente a todos los jóvenes de los colegios de lazos de amor mariano, sino a todos los jóvenes que alguna vez vayan a ver este video. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanten su manito derecha. Llegan conmigo, jóvenes del mundo entero. Jóvenes del mundo entero. María Auxiliadora. María Auxiliadora. Especialmente los del Colegio Sapiencia, Virtus, Veritas y Lirios. María Auxiliadora los ama muchísimo. María Auxiliadora los ama muchísimo. Recibanla en sus corazones. Recibanla en sus corazones. Y Él les da su bendición. Y su amor. Y su amor. Maternal y especial. Maternal y especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tengan miedo de luchar contra el mundo, el demonio y la carne. De luchar contra corriente. Los cristianos siempre saben que están vivos porque nadan contra corriente. Es muy fácil irse por la corriente del reggaetón. Irse por la corriente del músico de moda. Irse por la corriente de las discotecas. Irse por la corriente de las barras. Irse por la corriente. Es muy fácil. Pero cuando un joven nada contra corriente, Dios lo pone a brillar. Cuando un joven nada contra corriente, no solamente nada a él. Sino que va a haber una cantidad de jóvenes que se están ahogando. Y va a ser capaz de remar con ellos. Va a ser capaz de arrastrarlos. Y que joven guía a otro joven. Si ustedes, por el sí de ustedes, jóvenes, se van a salvar muchos. Por el no de ustedes, puede que muchos no conozcan el Evangelio. Ustedes se imaginan donde Wilson, como joven de 15 años, hubiera dicho que no. No estaríamos aquí, muchos de nosotros. Ustedes se imaginan donde San Benito hubiera dicho que no. Ustedes se imaginan donde Francisco hubiera dicho que no. Entonces, por la conversión de ustedes, muchos se convertirán. No se olviden que de muchos que han querido venir acá, Dios los trajo a ustedes. Que millones de jóvenes no van a tener la oportunidad de venir a estos lugares. Si Dios los trajo a ustedes, o si Dios los puso a ustedes a ver este video, es porque Dios puede hacer algo grande en ustedes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.